¿Qué lleva este de bug? Muere, 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 muere No muere Pensaba que era nivel 9 Hay unos putos viejos en mi gimnasia Y no es como apestan los cabrones, tío ¿Pero a qué te refieres, dropper, con eso? Que yo no sé O sea, ¿a qué te refieres con un juego de Minecraft, tío? Me graban, me graban O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O,O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Clan Wars Clan Wars en Minecraft Tío, he tardado en matarlo a este cabrón, eh Madre que me parió Me estaba dejando con la miedo en los labios todo el rato, tío Buen Vogue, buen Vogue ¿Por qué está el hombre música 302 robando packs con un radio? Mucha testosterona veo yo por aquí, eh ¿Qué se se va? Tío, Dulfactor ¿Cómo de bueno eres al CS, brother? El mejor O sea, que eres basura, ¿no? Ha escuchado a Clio Clio no va a mandar Predicciones Barça yo lo veo claro A ver, va a ser un partido Ah, no Jugamos en Me voy a decir en el Cardano En Montjuic, Juan O sea, el Barça va a ganar 100% El caso es ¿Por cuánto, sabes? Yo si no gana mínimo 4-0 No estoy conforme, eh Hostia, ¿lo podré matar antes de que se suba? Sí Bueno, a lo mejor no tiene ulti subido ¿Qué se juega del CS aquí? A ver, ayer jugamos Hoy ya veremos qué pinta Hombre, música, ven Chill, chill Hombre, música No era muy complicada dar la ulti, ¿no? Estás compitiendo en Mike 2 Negativo ¿Qué lleva este de build? Muere, 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 muere No muere Pensaba que era nivel 9 yo, tío Buena kill La verdad que este tío está siendo cuqueado No sé por qué lleva un... Ah, bueno, tenemos un rayo cupido en el otro equipo Odio que la gente se me haga anti-healing, tío Te lo prometo Mira que hay ítems, eh Pues nada Cogen los mejores Que solo Dante Hill Lo odio, tío Voy a meterme en autobús de narices Yo creo que... 1-0, 2-0 Yo creo que va a acabar... 3-1 El Barça se va a llevar... 3-1 o 3-0 El Barça va a tener una amarilla El Getafe va a tener cuatro Corners For sure Más de 6 Y Lewan va a meter un golito El Ave Fenix va a resucitar este partido Va a meter un golito Lewan Luego lo va a cambiar Va a meter a Ansu En el minuto 62 Y va a meter un golito Y va a meter un golito ¡Uf! Close, close, close Queda 0-0 Nah, 0-0 es imposible que quede Algún partido empatará el Barça Pero 0-0 Jamás Y yo te aviso A lo que juega el Barça De flip, cabrón Pero si juega con ocho delanteros Ya te digo yo que 0-0 No va a acabar un partido Nunca Del Barça Puede ser que perdamos lo que sea Pero un gol mínimo Vamos a meter 100% El caso es Le podremos meter al Getafe Que va a hacer un 5-5-1 Debería vaquear ya en verdad Déjame, déjame, déjame Te lo pido por favor, ¿eh? Y me corta, tío Oye, ¿lo del Surture es algún tipo de broma o qué? ¿Por qué cojones estoy tirando dos dashes y me llega, tío? Con la pinga No lo entiendo Mira, mira Bueno Cosas que pasan, ¿no? Nice Me lo estaba intentando robar el puto y mira Me espera un lesionado en el Barça Y yo voy a rezarle a Flick Que lo que dijo el otro día De que la Ming no parecía necesitar descansar Lo hiciera para despistar al puto Bordalás Y que se acojonase pensando que iba a meter a la Ming Por favor, ¿eh? Por favor lo pido, tío No metan a la Ming Este partido, tío Si ya le cascaron los del Villarreal Que encima eran catalanes Bueno, catalanes Entre comillas A la Ming, imagínate los del Getafe Que encima son de Madrid Lo van a matar A ver Eso lo estoy viendo venir No quiero absolutamente ningún minuto de la Ming en el campo ¿Qué hice, mi galón? ¿Por vivo a Abby? No, todavía no Oye, necesito algún que otro stack, ¿no? Blusor, no me jodas, ¿eh? Y yo Oh, genial Una cosa ¿La Bastet a quién ha ulteado, tío? ¿A Maradona o qué? Es una locura lo de la Bastet, ¿eh? Cuidado con el Ra, ¿eh? Yo que llevar a base de build Carajo, estoy viendo Esto es durísimo, ¿eh? Otro game que no voy a poder ganar, ¿eh? Otro game que no voy a poder ganar, loquete Oye, ¿ese es tío es tan caro? Oye, ¿ese es tío es tan caro? Le hago el lío de Montepío aquí, ¿eh? ¡Una polla! No, que sí se va, ¿eh? Que sí se va, sí se va Ulti de Surtur también Por si acaso Por si acaso ¿Que lleva el tumor o qué? Vale, una pregunta ¿La Maman a quién cojones Ha matado con este tumor Para que se haya ido a tomar por el culo tan rápido? No lo entiendo Es una locura que acabo de ver, ¿eh? Bueno, ha tirado beats, ¿no? ¡Qué desgracia más grande, tío! ¿Blind? Sí, pero ¿ha tirado beats también o no? ¿No ha tirado beats en mi ulti? ¿Para poder gasear después? No, ¿no? No lo vi Me fui más de tú No lo vi que de Que el del no de Muriana Tío, ¿por qué la gente corre tanto? ¡Sí, pose, sí! ¡Sí, pose, sí! ¡Uf! Pancardo masivo, ¿eh? Bien, Gaddafi ¡Hijo de la gran puta! De traca, tío, encima O sea, les estoy carreando, tío Y los notas Troleándome a muerte, tío Pero ¿Esto es real? Hay de barte un rayo, tío El poder que se sienta a jugar a Arturo normal Jugarlo bien Vamos a recalcar Que un Arturo mal jugado es un peo Me hacen que me muera con eso Y te lo juro que me voy a dar la partida Que yo, pues, sinceramente Si me muera ahí Y me dices eso Me voy Para darle una lección a este tontito, ¿sabes? Qué mierda Coño, ¿y ese Apolo? Joder Qué gameplay majestuoso, tío Hostia, espérate que le he cagado Uf Hoy en house de DCS, sí Pintaza, mía ¿Cómo has podido comprar ahí en medio? Es por el que está aquí en de Arturo, brother Es la pasiva que tiene Por eso la juego tanto, ¿sabes? La de Gilga Digamos que es una pasiva menos O sea, mejoraron la Mejoraron la pasiva de De Arturo O sea, la pasiva de Gilga La mejoraron y se la pusieron a Arturo Pero solo para esta skin Es un poco pay to win, la verdad, pero No te deja comprar ítems completos A veces ¿Sabes? En plan, es 50-50 Vuelo ha muerto ¿Alguien sabe dónde ha salido el Cupido? Porque a él le estaban chaseando todo el mundo Y de repente se ha girado Todo el mundo a por mí Pero el Cupido Nadie sabe dónde está Yo solo voy a decir que mi Bastet De ayer Haciendo los retitos Con Relic Dagger Erosion Y Binding Quitaba más que esta Let's go El cabrón estaba fuera del Kraken Y por meterle el daño en el 2 Va y se mete, tío Y encima tenía a Gilra ¿No? ¿Qué coño? Si la tira después No se iba a quedar ahí Ya El Muriana El Muriana, el cabrón Que está jugando El Muriana sería el Ymir De esta partida Perfectamente, brother Perfectamente sería el Muriana Pero perfectamente Si me dice que es la Muriana Me lo creo No se iba a dar Y yo De verdad que Los cortes De las habilidades Que me hacen, tío Son surrealistas Te lo juro Y madre Que son surrealistas, tío ¿Viste cómo me ha cortado ahí El El Silvanus, tío? Bájate Dos tonitos Putita Yo, Josh Muchas gracias, mi loco Por eso 21, tío Julio 69 Feliz Muchas gracias, loquete Mucho hate a Muriana De haber carregado con Hades En los retitos Tío, sinceramente No jugó mal, eh Vamos a O sea, la verdad Que los players Que estaban en contra No eran los mejores del mundo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo claro Pero Muriana Cuidado Hoy vas a querer retito Tortugo Que tengo al Miguel Ya preparado aquí Después de eso Nos vamos a ir aquí ¿Vale? Por cierto Para avisar a todos Los que estén en YouTube Nos vemos Nos vemos El enemigo ha sido slaino! ¡Ow! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí, tú puedes! ¡No te preocupes, no te preocupes! El puto pueblo venía para acá, el cabrón nos avisó Y dice, los cojones No sé cómo coño le está emocionando a Fenix, la verdad ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Nice! ¡Muy bien jugado, hombre! ¡Música! ¡Que rico, hombre! ¡Música! Así sí, loquete Concentración máxima para ganar este game Y resubido